Me llamo Adriana Oliver, soy pintora y vivo en un pueblito costero cerca de Barcelona. Empecé estudiando fotografía y rápidamente cambié la cámara por un pincel. Trabajo con acrílico y quiero pensar que represento en mis cuadros fotogramas de películas o fotografías clásicas. El color me gusta trabajar con colores más mudos y con una serie monocromos, las tonalidades clásicas. El cine clásico ha sido siempre algo muy presente en mi vida. En mi casa siempre estábamos viendo películas clásicas con mi familia y nos tomamos un día a la semana a ver los clásicos de siempre hasta el día de hoy. Y recuerdo siempre en mi infancia tener en la televisión las películas clásicas puestas y creo que ha sido un elemento que ha crecido conmigo. Recuerdo cuando estudié fotografía nos centramos mucho en las imágenes y cómo se trataba la luz entonces, esas películas con mucho más contraste y escenas mucho más dramáticas. El hecho de que también haga personas sin rostros es una manera de no darle importancia al protagonista, al sujeto. Es una manera de centrarme en otras cosas, en la pintura, en las relaciones humanas, en el intercambio entre personas, en hablar del amor, hablar del desamor, de la tristeza. Bueno, yo creo que siempre será halagador que haya un coleccionista que compre un trabajo tuyo, lo tenga en casa y forme parte de su día a día. Creo que acabas formando parte de una pequeña historia y siempre es halagador.